Vamos a preparar una ensalada fácil, le va a encantar, partimos lechuga de forma rústica, así con las manos, picamos rúcula de la misma forma, cogemos hojas de espinaca, las enrollamos y las cortamos delgadas, picamos un aguacate en cubos, 150 gramos de tomate cherry, los partimos al medio, medio pimentón amarillo picado en cubos, cebolla, vamos a picarla en julianas, dos huevos cocidos, los partimos en cuatro, queso ricota, 100 gramos o el queso de su preferencia, vamos a picarlo en cubos, cebolla de rama a gusto, cilantro, vamos a preparar una vinagreta, colocamos 60 mililitros de aceite, dos dientes de ajo, una cucharada sopera de mostaza, una cucharada sopera de miel, pimienta negra, sal a gusto, tres cucharadas soperas de vinagre balsámico, ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes, los adicionamos a la ensalada y así finalizamos esta receta muy fácil y bien deliciosa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal Tati Enseña y seguirnos en las redes sociales.